Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 27 para mis estudiantes de quinto grado. Esta clase corresponde a la semana del 2 al 6 de noviembre. Tal vez ya las maestras de grado les han informado, pero el pasado lunes el Ministerio de Educación nos envió una circular a todos los docentes en el que adelantaban las fechas para el final del curso lectivo de este año. Se adelantó más o menos entre una o dos semanas las fechas que ya nos habían dicho antes donde íbamos a terminar todo. Entonces, debido a esa circular, esta clase de hoy es la última de este año. Quiero darle muchísimas gracias a todos ustedes por su esfuerzo, por su dedicación y todo el empeño que le han puesto desde casa para continuar con nuestro trabajo educativo, no solo mío, sino también de ustedes. Y jamás hubiera sido igual el esfuerzo que yo hice si ustedes no me hubieran apoyado. A los padres, a las madres, a los chicos, a las chicas, de verdad, les agradezco muchísimo. A partir de la próxima semana ya nosotros estaremos haciendo trabajo administrativo, como los informes finales y algunas otras cosas que tenemos que hacer al cerrar el año lectivo. Más en este año que ha sido de cosas tan diferentes para todos. Entonces, les aconsejo que aprovechen estas vacaciones que vienen para descansar y reflexionar de todo lo que aprendimos en este año. Y espero y confío en Dios que el próximo año sea un año mucho mejor para todos en todos los aspectos de nuestras vidas. Vamos a empezar la clase con las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta dice, ¿Una música lenta y una música rápida te hacen sentir cosas diferentes o iguales? Y la segunda pregunta dice, ¿Según tu opinión, los movimientos que provocan hacer una música lenta y una música rápida son los mismos? Hoy vamos a hablar sobre la expresión corporal. La expresión corporal, como su nombre lo dice, es cuando expresamos por medio de nuestro cuerpo las sensaciones que estamos sintiendo. Incluso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos cara de enojado o cara de contento o cara de asustado, eso ya es expresión corporal. La expresión corporal se puede dar de muchas formas. Al ser clase de música, lo que vamos a hacer es expresar los sentimientos que nos provocan algunas músicas. En la clase de hoy, necesito que sean realmente honestos y que hagan las cosas que les pido, porque como yo no estoy ahí, no voy a poder ver que sí lo hagan. Pero por favor, les pido que lo hagan. Hoy es el último esfuerzo que les pido. Quiero que traten de pensar y buscar dos músicas diferentes que escuchen las personas adultas que ustedes conozcan. Pero estas dos músicas tienen que tener características especiales. Una tiene que ser muy lenta y la otra tiene que ser rápida. Y necesito que busquen la forma de escuchar esas músicas, ya sea de YouTube o sea una grabación o algo así por el estilo, pero que puedan escucharlas. Ahora vamos a tratar de buscar un lugar bastante espacioso. Si no tenemos mucho espacio, vamos a tratar de correr un poquito los muebles. Vamos a poner primero una de las músicas y luego la otra. Y vamos a tratar de hacer movimientos corporales que nos inspire esa canción. ¿Qué podemos hacer? Como ejemplo tenemos caminar, saltar, correr, deslizarnos, gatear, marchar, pestañear, guiñar el ojo, hacer muecas, sonreír o dejar de sonreír, levantando y bajando una o las dos cejas y abriendo o cerrando la boca. Estos son algunos de los movimientos que les doy como ejemplo. Si a ustedes se les ocurren otros, pueden usarlos perfectamente. Entonces les repito la explicación. Lo que tenemos que hacer es, en un lugar abierto o espacioso, poner primero, por ejemplo, la música lenta y tratar de hacer los movimientos que esa canción nos inspire. Y luego poner la otra, la rápida y de la misma forma hacer los movimientos que esa música nos inspire. Vamos a pasar ahora a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse. Y también tenemos ahí las etapas del proceso. La etapa inicial dice, practica movimientos de desplazamiento a partir de músicas del agrado de personas adultas. La etapa intermedia dice, incorpora variaciones a los movimientos de desplazamiento a partir de músicas del agrado de personas adultas. Y la etapa avanzada dice, ejecuta movimiento con diversas partes del cuerpo a partir de músicas del agrado de personas adultas. Las evidencias de esta clase número 27, que es la última del año, son un audio en el que me cuentan cuáles fueron las dos músicas que usaron para la práctica. Y también necesito que me cuenten cómo se sintieron y algunos de los movimientos que usaron al hacer la práctica. También necesito que me digan en cuál de las tres etapas se encuentran, inicial, intermedia o avanzada. Recuerden decirme su nombre completo y sección cuando me envían las evidencias. Quiero de nuevo darles muchas gracias por todo el esfuerzo que han realizado durante este año. Espero que pronto nos podamos volver a ver y que disfruten el tiempo de descanso cuidándose todos y todas. Y esa sería la última clase de este año. Espero que mis clases las hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolas para ustedes. Nos vemos pronto. Chao.